Ay, hija, soy yo, no te asustes. Necesito usar el baño, ¿vas a tardar mucho? Hola. No sé, no sé, Cris, soy Karina. Hola, ¿qué tal? Este, es que estaba buscando a mi hija Cristina. Pensé que, como se descompuso mi baño, solo salió agua fría. No, no te preocupes, lo que pasa es que a mí siempre se me olvida cerrar la puerta. Ni agua fría ni muerta. ¿No te molesta que te hable de tú, verdad? No, 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 para nada. Ay, perdón. Oye, ¿y no sabes dónde está mi hija? Estaba en su cuarto, creo. Sí, sí. Bueno, voy a dejar que te visitas y... Gracias. Mucho gusto en conocerte. Sí, gracias. 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 ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Lo que pasa es que entré al cuarto y hay una niña que no conozco. Ay, es mi amiga Karina. Estuve conmigo en la facultad. Tranquila. Ven, te la presento. ¿Kari? ¿Te presento a mi mamá? Sí, ya nos conocimos. Te digo que la confundí contigo en el baño. Ay, perdón por movilizarte, ma, pero es que llegamos bien, tal vez, súper cansadas. No, no entiendo. Oye, también te estábamos esperando para pedirte un súper favor. ¿Qué pasa? Karina se puede quedar unos días en la casa. Solamente sería en lo que encuentro otro lugar para vivir. No sé. Claro que sí, pero ¿y tus papás? Ah, es que Karina no es de aquí, ella es de Guadalajara y vive, vivía con otra persona y pues ya no puede vivir ahí. ¿Por? Por asuntos que no son nuestros, mamá. No, no, no. Lo que pasa es que vivía con una amiga y me peleé con ella. Me corrió y ahora estoy buscando un lugar más económico. No lo entiendo. Si ya, si de plano no encuentro, pues tendría que pedirle prestado a mi papá, pero pues eso no me late. Sí, no, no te preocupes. Puedes estar aquí el tiempo que sea necesario. ¿De verdad? Sí, claro. Ay, muchísimas gracias. Te juro que no te voy a dar nada de lata. Sí, de hecho se va a quedar en el sillón de mi cuarto, mamá. No, no, no. Quédate en el cuarto de vos. Ahí va a estar mucho más cómoda. De verdad, voy a hacer lo posible por compensar este favor. Te lo juro. No, no, no. No te preocupes. Eso no va a ser necesario. Oye, ¿sabemos algo, no? Sí. Mi amor, odiame. Gracias, mamá. Bye. Bye. Oye, ¿viste a Karina, la amiga de Cristina? ¿Karina? Sí, va a estar aquí unos días. No, pues ni siquiera he visto a mi hija. Se va a quedar en el cuarto de huéspedes. ¿Y eso? Es que sus papás no viven aquí y se peleó con la chica con la que vivía. Así que, bueno, a lo que encuentra algo, aquí va a estar. Ah, pues muy bien, gracias por informarme. ¿Por qué me prometo no andar por allá en calzones en la casa? No, no lo digo por eso, para que no te sorprendas. Es una chica muy linda, es como alegre, decente. Y es muy, muy, muy bella. Perfecto. Bueno, pues, buenas noches. Un descanso. Gracias, igual. Hola. No sé, no sé, Cris. Soy Karina. Hola, ¿qué tal? Así que tú eres Karina. Sí, mucho gusto, señor. Mucho gusto. Ayer no te pude conocer porque llegué bastante tarde, pero pues ya sabes que esta es tu casa, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, de hecho ya le dije que se podía quedar aquí el tiempo que quisiera. Ay, sí, de verdad son muy amables, pero les prometo que nada más van a ser dos o tres días máximo. Ya estoy pensando en dónde vivir. Ay, no te preocupes, puedes traer tus cosas y todo, no hay problema, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, mis cosas ahorita las dejé con una amiga, pero sí las voy a traer. Con la amiga con la que te peleaste. Ma, no seas indiscreta. Ay, no, no pasa nada. No. No, no pasa nada. Sí, con la amiga que me peleé están mis cosas. Y bueno, y si son tan amigas, ¿por qué se pelearon? Evidentemente no son tan amigas, papá. Bueno, y es que aparte de ser amigas, también era mi novia. Yo creo que a lo mejor por eso acabaron las cosas tan mal. Me pasas el pico gallo, perdón. Oye, a ver, ¿por qué no me dijiste que la amiga de Cristina es gay? Ay, me acabo de enterar, yo no sabía. ¿Pero tienes algún problema con eso? No, pues no, no tengo ningún problema. No puedo dejar de pensar en mi hija. O sea, ¿tú crees que esté bien que esta niña se quede aquí? Ay, ¿de verdad hablas como si estuviéramos viviendo en el siglo pasado? ¿Por qué? Solo va a estar unos días. Sí, o sea, ¿pero qué, qué, qué? O sea, ¿no te importaría que fuera lesbiana o qué? Ay, pues a mí no es su vida, sería su decisión. ¿Y si eso la hace feliz? A ver, no me va a dar lo que te estoy preguntando. O sea, ¿no te importaría que fuera lesbiana tu hija o qué? Bueno, pues la verdad no me gustaría. Pero bueno, pues hay que respetar, ¿no? Voy a ver si necesitan algo más. Sí, pero hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Ay, va a estar unos días. ¿Este es el título de tu artículo? Es el tema. ¿Cuántos hombres y mujeres hay que no se casan, tienen hijos, compran casas, viajan, van a la iglesia y así por muchos años? Y un día, de pronto, se dan cuenta que su vecino o su compañero de trabajo del mismo sexo les atrae físicamente. Y no estoy hablando de los gays de clóset, ¿eh? Ni tampoco de la gente que oculta su verdadera identidad durante mucho tiempo. Estoy hablando de los que sin dejar de sentirse atraídos por su pareja, aún así, un día descubren que les gustan las personas de su mismo sexo. Y esto pasa igual en hombres que mujeres. ¿Y cuál es tu punto, Rafael? Bueno, hay mucha gente que exhibe su bisexualidad sin temor algún. Pero lo grave es toda esa inmensa mayoría de personas que nunca se atreverían a aceptar algo así. Que prefieren vivir en el silencio. Antes que aceptar la realidad, su realidad. Así que yo propongo que hagamos un artículo donde invitemos a toda esa gente a relajarse, a olvidarse un poco de todos sus complejos y a aceptar sin tapujos sus verdaderos deseos. ¿Tú qué opinas, Verónica? ¿De qué? De lo que está proponiendo Rafael, me gustaría tener la opinión de una mujer casada. Bueno, yo pienso que, pues, este es un tema... ¿Has sentido atracción alguna vez por una mujer? Mira, no estoy tratando de ser intrusiva. Simplemente me interesa saber los diferentes puntos de vista que existen respecto al tema. Mira, pues, yo pienso que si una mujer y un hombre vive felizmente de manera heterosexual, no entiendo por qué de la noche a la mañana esto tenga que cambiar. No entiendo qué es lo que detona o por qué de la nada puede sentirse atraído uno hacia alguien de su mismo sexo. Bueno, pero pasa, ¿eh? Pues, es algo que está comprobado. Buen punto, Rafael. ¿Y sabes qué se me está ocurriendo? Que tú y Verónica hagan el artículo juntos. Es algo necesario que haya contraste en las diferentes opiniones. ¿Cree que lo pueden tener listo para el viernes? Miranda, yo creo que en esta ocasión el artículo que... Verónica, no te preocupes. Yo sé que tienes muchos artículos pendientes, pero lo que está proponiendo Rafael es de suma importancia. Así que dale prioridad a esto y yo les prometo que si el artículo me gusta, se publica en el semanario especial. Cuente conmigo, jefa. ¿Y tú, Vero? Bueno, pues, también me sumo y el viernes tienes tu artículo. Excelente. Pues, entonces, manos a la obra, señores, a escribir y nos vemos más tarde. Sí, jefa. ¿Qué vas a hacer hoy en la noche? Nada, familia, ya sabes. Muy bien. Pues, entonces, nada más confirmo un par de entrevistas que tengo y te hablo para que me acompañes. ¿Con quién? No te voy a decir. Pero te aseguro que te vas a alucinar. Te marco al rato. Hay mucha gente que exhibe su bisexualidad sin temor algún, pero lo grave es toda esa inmensa mayoría de personas que nunca se atreverían a aceptar algo así, que prefieren vivir en el silencio antes que aceptar la realidad. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Vine porque sabía que estabas aquí. ¿También está? Sí, ya está. Bienvenidos a su mes de Naked Fantasy, donde el límite de la pasión es tan solo tu imaginación. De verdad no entiendo por qué me trajiste un table dance. ¿No se supone que veníamos a una entrevista? Pues, sí, de hecho, venimos a una entrevista. Aquí la vamos a hacer. Pero en lo que aparece nuestra entrevistada, pues, vamos para relajarnos y disfrutar del show. Yo no quiero ver nada. Ay, tranquila. Mira, ¿tú has de cuenta que venimos a hacer una investigación antropológica? ¿Qué tiene? Amigo, dos cervezas, una clara y una oscura, por favor. No, no, yo paso. No, 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 ningún paso. Oye, si no te relajas, no te vas a divertir. Estamos que tenemos privados muy, muy buenos. Si gusta algo, adelante, yo lo atiendo. Privados muy, muy buenos. ¿Quieres ser un privado? Ok, no, muchas gracias. Después. Gracias, gracias, amigo. Es un privado. ¿Cómo que es un privado? Mira, si te gusta mucho una chica, tú pagas por un privado para que te baile a ti solita. Bueno, si eres hombre. No, aquí la mayoría de las chicas que bailan son bisexuales. Tú pagas y ellas te hacen casi de todo. Seas hombre o mujer. Y ahora recibo un buen aplauso para decepcionar a la vellísima y a la sensual, ¡Andrea! Bueno, ¿a qué hora viene tu entrevistada? Allí está, mírala. Les recordamos que ya pueden adquirir su ticket de casa para vivir al límite de la sensualidad y un ritmo de su chica preferida. ¿Mamá? ¿Papá? Yo creo que no están. Perfecto. ¿En dónde lo hacemos? ¿En tu cuarto o en el mío? Yo creo que en el tuyo está bien. Pero abrimos el vinito, ¿no? Tú adelántate, yo voy por unas copas y ahorita te veo. Encantada. Oye, pero no me va a doler, ¿verdad? Relájate. Te va a encantar. ¿Te gustó el show? Por Dios, qué pregunto. Ay, ¿qué tiene? ¿Qué? ¿Me tenía que haber gustado? ¡Rafa! Andrea, oye, estuviste increíble. Maravillosa, ¿verdad? Oye, te presento a Verónica Morales, mi compañera de trabajo y amiga. Mucho gusto. Es un placer conocerte, Verónica. Espero que no te haya avergonzado con mi baile. No, lo que pasa es que yo no estoy acostumbrada a venir a estos lugares. Entiendo. Oye, Verón, yo ya había hablado con Andrea sobre el artículo y, pues, toda la entrevista que estamos haciendo y ella nos va a ayudar en todo lo que necesitemos. Muchas gracias. Pues, estemos sus órdenes. Pregúntenme lo que quieran. Ok. ¿Te molesta si grabamos? No, claro que no. Este, bueno, Andrea, comencemos. Eh, pláticame un poquito de ti. ¿Tú están los hombres, las mujeres? Ambos. ¿Pero cómo es eso? Pues, sí. Por ejemplo, si me dieron a elegir de todos los que están aquí quién me gusta, sin duda te elegirían. Bueno, espérate. Ya me repetí. Mejor después. No, a mí no me vas a dejar. Entiende que es mi primera vez, Karina. ¿Por qué? ¿Por qué? Te pregunto que por eso mismo mañana vas a estar muy feliz. Ok, pero despacito. No quiero que me duele, ¿no? Relájate, Cris. Lo he hecho muchas veces. ¿En serio? Sí, tranquila. Ponte flojita para que sientas menos dolor. Ok. Pero, ¿me puedes poner con tu crema? A ver, esto sí que no lo voy a permitir en mi casa. ¡Papá! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Me puedes escuchar? ¿Por qué entras de esta manera? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Explícame qué estás haciendo casi encuerda con esta mujer, con esta muchacha aquí en la cama. ¿Qué es lo que tu cochina cabeza se está imaginando, papá? No, no, no me estoy imaginando nada. Te acabo, te estoy viendo y te acabo de escuchar. ¿Qué es lo que oíste? ¿Qué es lo que oí? ¿Qué es lo que oí? ¿Qué estás haciendo, por favor? ¿Qué es lo que estás imaginando que está pasando aquí, papá? ¿Qué es lo que está malo? No estás haciendo nada malo, por favor. Nos estamos depilando porque el fin de semana vamos a ir a nadar y nos vamos a poner bikini. Karina me está ayudando. ¿Cuál es el problema con eso? ¿O prefieres que lo hagamos en el jardín, en la sala, en el patio? ¿Tú dirás dónde? Discúlpenme. Es que escuché y me confundí. O sea, dije, por favor... Sal de aquí, por favor, papá. No vengas a hacértelas de padre preocupado cuando nunca lo has ido. Porque no te estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? Seguramente te han dicho mil veces que eres una mujer bellísima. Bueno, pero me lo han dicho solo hombres. ¿Cómo? ¿Nunca se te ha declarado una mujer? Oye, creo que te estás confundiendo. Yo no soy bisexual ni... No, 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 perdón, perdón, Verónica. No quise ofenderte. Andrea, Verónica es una mujer con un criterio muy amplio y no se va a ofender por ningún comentario, ¿verdad? ¿Por qué mejor no comienzas contándonos tu historia? Pues mi historia es como la de cualquier bisexual que con el paso del tiempo se va dando cuenta que le gustan ambos sexos y trata de ocultarlo a sí mismo y a los demás. Un día estaba viendo una revista con una mujer en lencería. Era hermosa. Y de repente me di cuenta que no era la lencería lo que me llevaba la atención, sino era la mujer. No, pero a ver, espérame. Eso le puede pasar a cualquiera. El hecho de que yo vea una revista y reconozca un lindo cuerpo esbelto, un pelo largo divino, ¿no significa que yo sea bisexual? Siempre y cuando reconozcas que lo que sientes es deseo. No, a ver, por favor, por favor. Mira, puede haber química entre mujeres, incluso entre hombres. Puedes reconocer un lindo cuerpo y eso no significa que tengas que tener pasión ni que seas bisexual. Verónica, ¿estás completamente segura de que eres heterosexual? ¿Por qué me preguntas eso? Por supuesto que sí. Pues por tu reacción tan agresiva. Cuando yo no aceptaba mi condición de bisexual, era negativa siempre, como tú. Sabes que yo no tengo por qué estar escuchando estas cosas. No, 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 perdóname, no te ofendas. No te vayas, no pasa nada. Rafa, me voy a cambiar para el siguiente número. Sí, 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 mucha suerte. Verónica, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Yo no vine para que tu amiga teigolera ponga en tela de juicio mi sexualidad. Ella no está juzgando nada. Parece que te sientes aludida, caray. Pues, ¿sabes qué? Que qué bueno que me lo dices, porque en este momento voy a hablar con Miranda para que termines tu artículo con otra persona. Es sexual, yo. Estás loco. Un día estaba viendo una revista con una mujer en lencería, era hermosa, y de repente me di cuenta que no era la lencería lo que me llevaba la atención, sino era la mujer. estoy volviendo loca. Verónica, ¿eres tú? Sí, sí, acabo de llegar de la oficina. Sí, qué bueno que estás aquí, porque voy a hablar contigo. Esteban, ¿tú me amas? Claro, ¿por qué me preguntas eso de verón y qué? Ahora más que nunca necesito sentirlo, necesito saberlo. Hola, Karina, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo dormiste? Muy bien, gracias. Qué bueno que te veo, porque quería platicar...